Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la marca automotriz británica McLaren porque McLaren ya se está planteando crear una berlina o un SUV totalmente eléctrico y bueno, como sabemos el nuevo director general de la marca con cuartel general domiciliado en Woking, o sea Michael Leathers piensa que existe un hueco en la línea actual de McLaren para un coche totalmente eléctrico que pueda acomodar a más ocupantes en el automóvil y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la marca automotriz McLaren es uno de los pocos fabricantes que hasta el momento se había resistido a tener en su línea un SUV sin embargo, a lo que respecta al recién nombrado CEO, o sea Michael Leathers, puede existir un hueco en la alineación de la marca automotriz británica para un vehículo totalmente eléctrico que pueda acomodar a más de dos ocupantes tal y como adelanta el mismísimo Evo y bueno, en una charla con esta publicación británica acerca de la transición de McLaren a la era eléctrica Leathers asegura que la tecnología todavía no está lo suficientemente avanzada como para abordar un coche super deportivo puramente eléctrico en toda regla en cambio, quiere centrarse en vehículos más civilizados y bueno, la tecnología mucho más madura y nos permite personalizarla para tener más estilo de vida un propósito más útil, eso es lo que asegura Leathers al medio Evo, según contaba también la publicación autoexpress y bueno, palabras como utilitario o estilo de vida obviamente sacarán ciertas conclusiones, eso continúa el mismísimo Leathers y bueno, no creo que la medida clave para McLaren es potencialmente algo con la capacidad de ofrecer cabida a más ocupantes en el automóvil, no necesariamente de alto nivel pero podría serlo bueno, Leathers también quiere que el primer coche totalmente eléctrico de McLaren sea exclusivo lo que significa un precio en torno a los 230 mil euros y bueno, según el medio autoexpress y bueno, necesitamos centrarnos en la rentabilidad no en el volumen, eso es lo que asegura el mismísimo Leathers y bueno, como sabemos autoexpress sigue sugiriendo que McLaren debería asociarse con un fabricante automotriz más grande para poder acceder a tecnologías clave para producir un coche totalmente eléctrico de alto rendimiento y bueno como sabemos, la Bávara BMW es el primero que se viene a la mente porque ayudó a McLaren con el desarrollo de Artura el primer coche híbrido enchufable del automotriz de Micheladen-Walking aparte de poner ya hace 30 años atrás el corazón al mítico modelo F1 sin embargo, eso es solamente una especulación por el momento y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chavo